¿Qué es el mundo que vivimos? Nos dicen que el mercado mundial es un lugar inhóspito en el que hay muchísimos conflictos, muchísimas cosas que están interactuando siempre, y que como eso es así, entonces nosotros no podemos intervenir para modificar esa situación. Para ellos, el mundo, la sociedad, es como un gran océano tormentoso. Lo que piensan es que la sociedad está dada como una fatalidad, que es tremendamente complicada, que es una tormenta en la que estamos, y mira, yo puedo hacer la revolución, pues no sé, contra el poder político quizá, pero no puedo hacer la revolución contra la ley de la gravedad. Como los neoliberales creen que la sociedad es como la ley de la gravedad, una fatalidad que está ahí, que nos cae de encima, entonces ellos ya no se pueden proponer hacer la revolución, desde luego, porque lo único que no pueden creer es que podamos cambiar la sociedad. Y tampoco se proponen que gobernar signifique lograr algún objetivo en particular. Pero los gobernantes ahora, cuando proponen metas que no cumplen, y que además saben que no van a cumplir, no las proponen precisamente porque quieran cumplirlas. Estos señores ya no entienden que gobernar sea cumplir objetivos. Ellos más bien creen que gobernar significa lo que ellos llaman administrar expectativas. Se establecen los planes de gobierno no para cumplirlos, sino, fíjate bien, para que todos organicemos nuestra vida alrededor de lo que ellos dicen en esos planes de gobierno. A eso le llaman administrar expectativas. Dicen, va a subir tanto la inflación. Lo dicen, no para que de veras suba esa cantidad, sino para que tú y yo empecemos a tomar medidas y ahorremos, y busquemos por acá y por allá, teniendo en cuenta lo que ellos dicen. Si al final no se cumple, no importaba porque no está hecho para que se cumple, está hecho para administrar nuestra conducta. Un neoliberal diría, ¿a quién gobierna? Gobierna el que establece las expectativas de todos los demás. El que es capaz de establecer el eje de las expectativas de todos, ese es el que gobierna. Porque gobernar es eso. Son absolutamente insensibles, pero además son orgullosamente insensibles, porque ellos entienden la palabra responsabilidad como nunca ceder ante las demandas de nadie, porque ceder ante las demandas de nadie significaría que ya no son ellos los que establecen la expectativa. A veces, los movimientos sociales, las luchas de la gente, le ganan al gobierno en ese terreno también. Por ejemplo, acuérdate de cuando se dio el levantamiento de los zapatistas en 94, que nadie lo esperaba. La gente del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, los sociólogos, nadie se lo esperaba, fue absolutamente... cayó del cielo, ¿quién sabe qué pasó? Se levantaron los indígenas y tuvieron una gran fuerza. Desde el primer día ganaron. Allí estábamos todos en las marchas y hay que seguir en las marchas con ellos. En esos días, de la mayor fuerza del movimiento, quien gobernaba no era Salinas, era el comandante Marcos. Y ojo, también en 2006, en el momento crucial, antes y después de las elecciones, con todo y el fraude, quien gobernaba, quien gobierna, es Andrés Manuel. ¿A dónde voltean los capitales? ¿A dónde voltean los trabajadores? ¿A dónde volteamos todos para ver qué nos puede esperar? No al gobierno, al movimiento. Frente a eso, los movimientos sociales peleamos para ser nosotros los que establezcamos esa línea. Pero nosotros no podemos quedarnos ahí. Porque si nada más nos quedamos ahí, entonces jugamos el mismo juego que ellos. Queremos ser nosotros, nada más, los que organizamos las expectativas de todos los demás. Nosotros deberíamos lograr que gobernar sea lograr algo. No nada más sobrevivir, sino lograr algo. El mundo y la sociedad la construimos nosotros y por eso nosotros podemos cambiar. ¿Y por qué les funciona a estos tipos eso? ¿Por qué su manera de entender el gobierno, esta que te digo, plantear una línea de expectativas, una serie de puntos que no van a cumplir, pero que hacen que todos nos organizemos alrededor de ellos? ¿Por qué les funciona? Bueno, les funciona porque hace años que nos tienen fregados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!